Hola que tal, soy Jan y bienvenidos a mi canal JanFootballTV, comencemos Real Madrid 2, Cádiz 0, un buen partido de Real Madrid, dominante, 70% de posesión, 35 remates, 11 de ellos al arco, 9 tiros de esquina Contra un Cádiz que hizo lo que pudo, que tuvo 12 remates, 3 de ellos al arco, 30% de posesión y solo 2 tiros de esquina La verdad, muchos remates por parte de Real Madrid, creo que eso es parte de la ventaja que tenemos cuando Asensio juega de titular Porque creo que Asensio le aporta muchos remates al Real Madrid, Asensio tiene la pelota y remata desde larga distancia Asensio es un jugador que siempre busca el arco Y se nota mucho cuando está en el campo, por cierto Asensio volvió a marcar, enhorabuena de verdad estoy muy contento por él Creo que merece seguir en el Real Madrid, así lo veo yo, pero bueno, no quiero ser negativo Pero para mí esto es un resultado positivo, que nos sirve de entrenamiento para el Chelsea Para mí es un buen partido para prepararnos para el partido de Champions Pero que como tal en sí el partido no me sirve de nada ¿Y por qué no me sirve de nada? Porque regalamos la liga O sea, viene el Real Madrid a hacer un partidazo ya después que la liga está perdida No me sirve nada Y no me sirve este frente al Cádiz porque por ejemplo el Villarreal El Villarreal nos ganó los dos partidos Quiere decir que nos quitó 6 puntos El Barcelona nos ganó los dos partidos Quiere decir que nos quitó 6 puntos más ¿Qué quiere decir? Que hay 12 puntos 12 puntos perdidos Que hubiesen significado estar ahorita, hoy por hoy En la lucha por el título Pero perdimos esos partidos importantes Contra rivales importantes y fuertes ¿Qué quiere decir eso? Que a nuestros rivales directos A los rivales más poderosos Mejor he trabajado No pudimos con ellos Así de simple Así que 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 el Madrid gane de aquí a lo que resta de la liga A todos los partidos Que le dé un vale A lo que sea Pero nos dejamos tener Nos dejamos que nos metieran 12 puntos de ventaja Creo que ya la liga está prácticamente perdida A no ser que suceda una catástrofe por parte del Barcelona Ya la perdimos Y estos partidos Nos quedarán como entrenamientos Para ver si ganamos la Champions Y más nada A probar alineaciones Y eso Creo que eso fue lo que hizo Carlos Acherote A pesar de que Benzema jugó de titular Que me sorprende muchísimo Porque pensé que lo iba a guardar Para el partido de Champions Metió a Chammini Metió a Ceballos Metió a Rodrigo por banda izquierda Metió a Asensio Jugó con muchos suplentes Y creo que eso es bueno Pero como lo ven Este partido fue eso Vamos a probar Otra alineación Vamos a dar la oportunidad A los que no están jugando mucho Así de simple ¿Por qué? Porque Ancelotti ya sabe Que la liga está perdida Por culpa de él De no hacer rotaciones Y de jugar con los mismos Y cuando esos se lesionaban Pues no había como sufrirlos Entonces Nos costaba muchísimo Más allá de esto Sí fue un buen partido Jugó unos números Pero fue contra el Cádiz Y la verdad No me sirve mucho Quiero hablar del tema A Rodrigo Porque es primera vez Que juega en su posición natural En mucho tiempo En el Madrid Rodrigo es el mismo Perfil que Vinicio Y lo peor que puede hacer Ancelotti Es poner a Rodrigo Como suplente De Benzema Rodrigo no puede ser Suplente De Benzema Porque Rodrigo No es 9 Rodrigo Es un jugador Que le gusta el espacio Y le encanta Gambetear Por eso Que cuando juegan Los tres Vinicio Benzema Y Rodrigo Rodrigo en vez de quedarse De extremo Derecho Se mete al medio Por detrás De Benzema ¿Por qué? Porque quiere jugar Más atrás Y quiere gambetear Y quiere estar En una zona Más del lado izquierdo Que del lado derecho Porque él juega En la misma posición Que Vinicio Simplemente que Vinicio Se adueñó de la posición Y ya no tiene cabida ahí Es muy triste Creo que voy a hacer Un video hablando De Rodrigo Y lo que Pienso que debe hacer Con su futuro Pero bueno Es la realidad Ahora volviendo al partido La verdad Que los partidos De la liga Ya casi Ya no hago previas Por ejemplo Estoy reaccionando a él Porque es un partido Que me sirve Para agarrarlo de base Para el partido de Champions Pero Debido a que Ya prácticamente La liga de Barcelona Pues ya no tengo Ningún interés En ver los partidos De la liga Así de simple Simplemente Cumplo Con Hacer mi resumen De lo que fue El partido de liga Pero bueno Como Lo veo yo Como ya les dije Para mí Este partido Es un partido Preparatorio Para la Champions Habrá que ver Cómo no va la Champions Pero bueno Creo que Da buena señal Es el Madrid Madrid que jugó Muy bien Madrid que no estuvo Lesionado Lo importante Un Madrid que está Preparado para la vuelta Contra el Chelsea Y bueno Nada más Lo deja este partido Tristemente No podemos analizar Más allá Porque Las opciones De ganar la liga Son prácticamente Nulas Como ya lo dije Tiene que Barcelona Perder muchos partidos Para perder muchos puntos Así que bueno Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video